Venimos con un poquito de atraso en cuanto a la iniciación de los talleres, les decía, porque estamos a la espera de resoluciones que tienen que firmar el Consejo General, la Subsecretaría de Educación, para que se pueda implementar un plan de estudio que era el que veníamos trabajando desde años anteriores y fuertemente el año pasado. ¿Un cambio que había que hacer del plan de estudio? Sí, un cambio que teníamos para hacer en el plan de estudio, porque cuando se implementó la secundaria de 6 años, o sea, todo lo que serían los talleres artísticos, como inclusive tienen las escuelas técnicas, todos fueron cambiando, fueron adaptando esa nueva estructura y nosotros estábamos atrasados. Nosotros digo, pero la dirección de artística, no esta escuela en particular. Eso fue lo que se estuvieron trabajando, inclusive en los diseños curriculares. Es una nueva propuesta que a los docentes les gusta mucho, estuvimos compartiendo con la comunidad educativa, porque los padres conocían el cambio que iba a haber, los alumnos también, con nuevas materias, que inclusive se incorporaban materias que nosotros no tenemos en este momento, pero tienen que ver con multimedia y tiene que ver con fotografía, por ejemplo, cosas que nos iban a enriquecer como institución. Pero bueno, hasta el año pasado terminamos trabajando, inclusive se habían hecho propuestas de reasignación de personal y eso, que bueno, lo que nos está faltando es el marco normativo a todo esto. ¿Y de quién depende? Eso depende, nosotros directamente, de la dirección de artística y la dirección de artística está dependiendo de la subsecretaría de educación y a su vez del consejo general. Esas serían más o menos las instancias que ellos tienen de aprobación, ¿no? ¿El consejo general? ¿La dirección de artística qué les plantean ante este problema? Y la dirección de artística hemos recibido el 18 creo que de febrero, recibimos un mail porque lo habíamos llamado telefónicamente para ver qué pasaba porque no teníamos noticias. Posterior a eso recibimos un mail diciendo que estaban aprobados en diciembre el diseño curricular y que pronto llegarían los anexos. Eso nos hizo que esperáramos un poquito, nosotros habíamos puesto como plazo a fines de marzo y ahí fue donde me reuní con el jefe distrital, la inspectora de artística para tomar una resolución a nivel distrito. Y esa fue la que tomamos, que dijimos, bueno, ahora, como no hay novedades a la fecha, el lunes empezamos con el plan viejo, con los horarios anteriores y la gente trabajando como estaba. Hasta ahora venían los docentes trabajando, sí, pero en proyectos y diseñando la nueva propuesta que, bueno, lo guardaremos ahora por un tiempito y, no sé, capaz que esto de acá a dos semanas dicen, bueno, está todo firmado y se puede arrancar. Los talleres son importantes para la formación de los chicos, son fundamentales. Sí, son fundamentales, es lo que están esperando. Estamos conteniendo a primer año sobre todo, que vienen con una ansiedad, un entusiasmo por empezar los talleres y la escuela pierde la identidad. Ellos vienen porque quieren hacer pintura, porque quieren tocar música, entonces están ansiosos por eso. También hemos hecho algunas actividades por ahí, pero bueno, a nivel nuestro, que para no tenerlos tampoco distanciados de los talleres, pero no hemos juntado con ellos, hemos trabajado en algunas propuestas, pero no en la implementación.